Tenemos que tener conciencia de estas situaciones. Estamos recomendando primeramente, bueno, lo que es revisar lo que son instalaciones eléctricas, todo en general, todo lo que es el sistema eléctrico de la casa, que funcione perfectamente, fusibles y todo. Apagar velas o veladoras si salimos del hogar. Estamos recomendando también revisar instalaciones del gas, ya sea natural o LP, de efecto no tener una fuga. Estamos recomendando checar aparatos electrodomésticos que son muy bien, principalmente hornos. Todo aquello que tiene mucha utilidad en esta época. Recomendamos también vigilar mucho a los pequeños y a las personas que estén bajo sus cinco sentidos cuando manipulen artefactos elaborados a base de pólvora, que es la pirotecnia, que también se estila mucho. Algo muy importante no es saturar mucho lo que son los árboles de Navidad, de lo que son las series de luces navideñas. Esto puede considerar un calentamiento o un cortocircuito. Utilizar una o dos y no encimar, utilizar un contacto para cada una de las series de luces navideñas. No encimar una arriba del otro, porque puede considerarse un cortocircuito y a la postre podemos tener un incendio. Es importante también que sepan que nosotros no recomendamos el uso de globos de Cantoya, que en los últimos años se ha incrementado mucho. Y que bueno, pues esto es una llama abierta que en un momento dado puede ocasionar un incendio. Estas son básicamente las recomendaciones que se van a estar armando en el primer cuadro, segundo cuadro de la ciudad, en los lugares comerciales. Y por ahí andrán compañeros de la Secretaría de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos repartiendo este tipo de proyectos en las principales zonas de mayor concurrencia, a efecto que nos llevemos a casa estas recomendaciones.